Hola cáncer, ¿cómo estás? Bienvenidos a mi canal, soy Alma y aquí estamos en nuestra cita vamos a comenzar con tu lectura, aquí están todos los oráculos preparados para tu canalización así que vamos a comenzar. Antes de comenzar me gustaría decirte que ha habido un problema con Youtube desaparecieron todos los suscriptores, pero bueno ya han empezado a aparecer otra vez de nuevo pero muchos os habéis quedado sin la suscripción, personas que os suscribisteis hace tiempo y deberíais de revisar porque puede que ahora no estéis suscritos al canal así que revisa eso porque voy a estar subiendo unos vídeos interesantes de predicciones y concretamente mañana voy a subir también un interactivo basado en profundidad con las relaciones así que revisa cáncer, así que empezamos este oráculo de los arcángeles ¿qué arcángel te está acompañando en estos momentos? ¿qué arcángel tienes junto a ti ahora mismo cáncer? ¿y qué mensaje quiere dejarte saber este arcángel? tienes el arcángel Uriel, te dice la vida es maravillosa, atrae la prosperidad por medio del pensamiento positivo un éxito estimulante, wow cáncer, este es tu mensaje para ti, el arcángel que te está acompañando es el arcángel Uriel y la vida te va a empezar a sonreír, vas a empezar a ver el sol, la luz y tu vida viene una transformación y un cambio muy poderoso así que vas a vivir la vida de tus sueños, llega a una vida maravillosa, con prosperidad absoluta este es tu mensaje, cáncer, momentos de gran felicidad para cáncer y ahora vamos a ver cáncer, qué energía es la que te está rodeando en estos momentos apreciación, aquí te dice que tienes muchas cosas maravillosas ya a tu alcance y a tu alrededor y que debes de saber apreciar y valorar todo lo que tienes pero sobre todo practica la energía del agradecimiento porque las cosas se te van a multiplicar cuando tú empieces a agradecer vas a tener cada día más y más y más cosas por las que estar agradecido cáncer y antes de empezar este último mensaje de empoderamiento para ti en el día de hoy vamos a ver qué mensaje hay para cáncer la torre, desconecta y relájate un rato empieza a pensar en ti, a cuidarte, a mimarte y a quererte es momento de que tú te dediques todos los cuidados del mundo y dediques a hacer actividades y cosas que te produzcan alegría, placer así que desconecta y dedícate tiempo para ti cáncer y ahora sí vamos a ver qué es lo que viene con la ayuda de mis guías, mis seres de luz qué es lo que viene para cáncer qué es lo que viene para ti cáncer sol, luna ascendente, venus si esta lectura no te resuena mírate las otras lecturas de tu ascendente, tu sol, tu luna y seguro que a lo mejor encuentras en las otras lecturas más sincronía estamos viendo ahora mismo tema sentimental tema de relaciones y tema relacionado con el amor para mis cáncer bueno cáncer, comunicación aquí te estaba diciendo que a ver caramba he sacado cuatro cartas cáncer y las cuatro son arcanos mayores no te digo nada la energía de alta vibración que hay aquí ahora mismo y el peso que tiene la lectura cuando nos marca la lectura unos arcanos mayores porque nos está digamos dando una lectura cien por cien cien por cien es una previsión cien por cien acertada el arcano mayor es muy potente así que justicia divina empiezas a tener equilibrio en tus relaciones sentimentales si has tenido una temporada de bueno pues de ir y de venir como digo yo de ir y de venir en las relaciones esto se va a sentar esto digamos que va a cambiar y tú te llega el equilibrio también te está diciendo que va a haber justicia divina quien se haya portado mal contigo va a llegar también la justicia divina para esa persona y lo que es tuyo será tuyo nadie te lo va a poder arrebatar lo que es tuyo por derecho de conciencia y te pertenece volverá a ti la carta de este arcano mayor la carta de la muerte te está diciendo que vienen infinitas posibilidades a tu vida que vas a disfrutar de una vida de bastantes éxitos a todos los niveles también éxito sentimental cierras con alguna persona cierras acabas a lo mejor con algún tipo de relación tóxica para decirle hola a lo nuevo por lo tanto vas a decirle adiós adiós a algo o a alguien que ya no corresponde que esté en tu vida ya su momento su etapa terminó y la carta de la rueda de la fortuna entras en una dinámica de suerte de éxito ya te lo ha estado diciendo el arcángel Uriel y esta carta este arcano mayor también te lo está confirmando éxito éxito en tus relaciones éxito a nivel sentimental y a nivel general te viene felicidad digamos que entras en una dinámica que todo empieza a fluir que todo se empieza a dar en la rueda de la fortuna las cosas empiezan a darse la vuelta lo que está abajo va a estar arriba y lo que está arriba va a estar abajo la carta de la comunicación vas a comunicarte con una persona que te atrae mucho que te gusta mucho o esa persona también que se quedó ahí la conversación que se quedó todo ahí en stand-by que no ha habido comunicación que estás en contacto cero vuelve la comunicación con esa persona de nuevo bueno aquí me están diciendo que posiblemente algunos tenéis que estar pasando por algún desafío importante dentro de la familia dentro del hogar que sí que va a haber felicidad que va a haber armonía en la familia incluso muchos que no que no tenéis convivencia que no estáis viviendo juntos vais a empezar a convivir y vais a vivir juntos pero también puede que muchos estéis viviendo con familia algunas parejas estéis viviendo con familiares dentro de un hogar que no es vuestro hogar propio y compartís una casa con otras personas y aquí va a haber como un conflicto un conflicto con tu pareja y con alguien de ese entorno de la casa donde estáis viviendo por lo tanto aquí te dicen toma un poco de distancia de esta situación para antes de analizar y antes de tomar las cosas a las bravas tómate un tiempo para meditar el paso que vas a dar para antes saber qué vas a decidir y qué vas a hacer pero aquí yo siento que una persona a la cual tú quieres muchísimo puede estar decepcionándote para muchos puede ser un hijo puede ser un hijo una hija no hablo de género también pueden ser personas que están a vuestro alrededor padres suegros que vayan a tener una actitud un poco extraña con respecto a vuestra pareja o porque algún familiar no está conforme o no está de acuerdo en que siga la relación porque a lo mejor uno de los dos no crea simpatía hay un poco de antipatía no hay buen feeling y esta persona pues va a tratar por todos los medios de que bueno la relación no no siga para adelante que la relación pues deje de de estar de que sigáis como pareja por lo tanto vas a tener que estar teniendo como mucha fuerza pero no uses la fuerza no te enfrentes al enemigo dicen que puente de plata al enemigo tú tienes que ser como te diría yo una persona con astucia sobre todo con dulzura con amor suavemente tú puedes ganar a tu enemigo con mano izquierda con suavidad con ternura y con amor nunca enfrentándote a las bravas ni por la violencia ni ni a la fuerza haz lo que te están diciendo estas cartas con tranquilidad con calma con amor con suavidad y vencerás y aquí nos está diciendo que posiblemente esta relación resurja resurja con más con más fuerza después de haber salvado todos estos obstáculos pero vendrá un momento en que la relación habrá un pequeño estancamiento un pequeño parón hasta que se pueda solucionar el problema que va a desenfocar que el foco lo va a tener dentro de la casa del hogar y con alguien de familia pero la relación resurgirá retomará con más fuerza los dos saldréis como muy fuertes digamos de esta situación y digamos que volverá a brillar la luz y el sol con fuerza en vuestra en vuestra relación vamos a ver cáncer tema económico dinero trabajo mira otro arcano mayor también bueno han salido muchos más por ahí pero es una energía súper mágica la que va a entrar en tu vida es la energía universal la energía de la matriz divina que tú vas a disponer tú vas a tener esa energía del universo en tus manos para crear la vida que tú quieres tener para crear el mundo que tú quieres tener eres un buen comunicador una buena comunicadora por lo tanto puedes lograr muchísimas cosas porque tienes mucha habilidad mucha facilidad para conectar con los demás para atraerlos hacia ti hacia un proyecto por ejemplo tú necesitas inversores y eres tan potente y tienes esas habilidades de comunicación que tú vas a saber atraer hacia tu proyecto esos inversores por lo tanto esto es un talento que tú tienes y es muy importante la carta del carro no te quiero decir el triunfo está aquí es que viene un cambio muy importante la carta del carro también es que tú vas a estar moviéndote de un lado para otro implica viajes pero también es como la toma de posesión de un nuevo cargo un ascenso un nuevo cargo un nuevo departamento y aquí tú vas a tomar las riendas de tu vida vas a saber cuál es el camino y vas a decir ahora estoy en el camino correcto es donde yo quería estar y lo que quería conseguir así que no hay nada sin esfuerzo lógicamente tú vas a conseguir tu meta tu objetivo pero claro todos son retos y obstáculos que hay que sortear y que salvar pero no es el momento de tirar la toalla porque estás llegando a la meta y la meta aquí nos está diciendo que es maravillosa esta meta que vas a conseguir es lo máximo con la ayuda de Dios de tus guías de tus seres de luz que te están acompañando en todo momento cáncer tú vas a conseguir tus objetivos en la vida tanto sentimentales como económicos te viene una bendición económica e inigualable como nunca la has conocido vas a hacer una asociación con una persona negocios negocios muy importantes con una con otras personas puede ser una puede ser cinco pero tú haces negocios con otras personas sí, sí pero muy ventajosos para ti además que va a ser como una unión así como cuando hay una unión de pareja de compromiso pues esto esto va a ser igual va a ser un compromiso muy fuerte que vas a tener con otras personas creando una empresa o un proyecto que va a ser muy muy importante y te va a aportar muchísima felicidad a tu vida y con el cual puedes ganar muchísimo dinero muchísimo dinero así que por lo tanto los cambios que vienen son muy potentes para ti cáncer muy potentes unas energías maravillosas esta es tu lectura cáncer espero que te haya podido dar un poquito de luz y claridad déjamelo saber en los comentarios cómo ha estado esta lectura para ti si te ha aportado luz y te ha aportado claridad no te olvides suscribirte cáncer y no te olvides que mañana tenemos una cita con un interactivo que voy a prepararte que te va a encantar mis queridos cáncer un inmenso abrazo es del corazón un